Con el objetivo de promover el respeto hacia los niños, niñas, adolescentes, mujeres y personas en general, en el 2013 la Municipalidad de Miraflores lanzó la campaña Miraflores, libre de acoso sexual callejero. Se trata de una iniciativa que busca generar una cultura de respeto entre todos los ciudadanos. Por ello, hemos venido trabajando con la colaboración del colectivo Paremos el Acoso Callejero y con distintos actores para crear agentes de cambio en nuestro distrito. Nuestra meta es lograr que esta problemática que afecta a miles de personas en nuestro país disminuya. Por ello, hemos realizado talleres de capacitación a más de 600 serenos de Miraflores sobre cómo actuar y brindar ayuda en estos casos. Se ha sensibilizado a 850 escolares y a 220 jóvenes de distintos centros educativos e institutos del distrito. Asimismo, se ha intervenido a más de 500 vehículos de transporte público que circulan por Miraflores para concientizar a los conductores, cobradores y pasajeros acerca de esta problemática. También se ha capacitado a cerca de 200 obreros de construcción civil de distintas constructoras que vienen ejecutando proyectos en Miraflores. Pero la tarea para lograr una cultura de respeto en nuestra sociedad aún es ardua. Por ello, en Miraflores seguiremos trabajando juntos para lograr una ciudad libre del acoso sexual callejero.